Hoy hablábamos de lo importante que es respetarnos en la vía pública y adoptar, por supuesto, las normas y las leyes de tránsito. Según los últimos informes recabados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en los últimos 25 años, 182 personas, 182 mil personas, perdieron la vida en siniestros viales. Para bajar este número, para bajar esas cifras, y realmente es urgente, hay que adoptar y respetar las pautas. Un conductor seguro es aquel que puede pensar qué le puede pasar y cómo se va a preparar para enfrentar esa situación. Entonces, es una pregunta que todos los que queremos conducir con seguridad tenemos que hacernos permanentemente. Y para eso es imprescindible tener en cuenta ciertos ítems que son inamovibles. una velocidad moderada, por supuesto, nada de alcohol, ni en ciudad, ni en ruta, ni en menos de drogas. El uso de los cinturones de seguridad, el no uso de los celulares, ya lo estamos diciendo en una campaña que tenemos en el aire, el celular al volante mata, y eso es una realidad constante, nueva, un nuevo peligro que se ha incorporado en nuestro tránsito, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y, por supuesto, si elegimos el riesgo de un vehículo de dos ruedas, ya sea bicicleta o motocicleta, el casco, que puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Si vamos a la ruta, tenemos que tener en cuenta que la velocidad siempre, aunque esté dentro de los límites permitidos, multiplica los riesgos. Más aún, no tenemos por qué circular al máximo permitido. Tengamos en cuenta que cada 15 kilómetros que aumentamos la velocidad pasando de 80, el riesgo de morir en un incidente vial se multiplica por dos. Se va duplicando cada 15 kilómetros. Pongamos un ejemplo. De acá, Buenos Aires a Mar del Plata. Si vamos al máximo que permite la autopista o la semiautopista, son 110 kilómetros por hora. Vamos a tardar, cumpliendo con todas las marcas donde hay que disminuir la velocidad, aproximadamente 3 horas 40 o algo por el estilo. Si lo hacemos a una velocidad más segura, una velocidad menor, por ejemplo, 90 o 95 kilómetros por hora, tardaremos media hora más, no más, y nuestra seguridad habrá aumentado notablemente en caso de siniestro.